tu nuevo segmento en tardes calientes se llama analizando la noticia con la clarividencia y vamos a comenzar con venezuela escucha esto el alcalde de un alcalde de venezuela dice que la gente está cazando perros gatos y palomas para poder comer y la pregunta es la siguiente va a haber referendo revocatorio para nicolás maduro en venezuela ya las firmas están pero de este señor y de su comitiva se puede esperar cualquier cosa bueno la respuesta está bien fuerte esto que acabo de escuchar realmente chicos no no lo sabía me acabo de enterar es muy triste realmente que sea en este punto con lo que estoy viendo acá va a haber un cambio a jose y roxana este cambio va a ser en lo inmediato afortunadamente veo que estos cambios fluyen de forma que van a traer un beneficio a los venezolanos que están pasando por este momento tan triste así que bueno afortunadamente la respuesta es positiva jose estoy viendo que si va a ser lógicamente a esto que hace un cambio político en el país hay un poquito diferencia pero también va a suceder te acordás que dije anteriormente predije anteriormente a que bueno la muerte de chávez y lo que va a suceder ahora con el presidente maduro que está actualmente en el poder que va a salir muy pronto